Después de que se diera a conocer que el mexicano Diego Lainez es nuevo jugador del Betis donde milita su compatrio tan resguardado, muchos se ha especulado sobre cuál fue la clave que definió su llegada a la Liga de España. Con información de ESPN y de Sky Sports se dio a conocer que el intercambio por el Principito aún es posible, por lo que el ex del Atlas podría ver el fin de su carrera en Europa para ahora vivir una nueva etapa en la Liga MX, pero portando la playera de la América. De acuerdo a estos reportes, una de las propuestas realizadas es que Guardado regrese a México en un año tras la salida de Lainez, pero aún es latente que su retiro se lleve a cabo en el Betis. Ahora solo queda esperar que se revelen las condiciones finales en que salió el juvenil de las Águilas para saber si el regreso del capitán del tri sería factible o no al fútbol mexicano. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.